arriba de la montaña el vecino hay que petar este muro es y esto bro si nos falta que media casa pero esto es el germán madre mía chaval no le dejéis más martillo ese tío es por esto es que nos quita el rey de o puede ser que nos tiene david y picando en la de esta casa david no están creo es que está enraideando una casa que ya me están rusando un montón llevo dos líneas de azufre podéis venir dan en una casa full abierta bro yo no sé yo no sé si la enraidea o está en decay tiene una casi full abierta un par de fules los veo ahí creo que van a raidear está apuntando no sí y aquí dentro de raidea hay otro más es si viene la liamos david uno muerto Este es muy lajo de ti Otro muerto Otro muerto Otro muerto Sigo aguantando, ¿vale, David? Voy paqueando en la mochilita Muerto el full este Vale Me han matado a otro Con M2, ¿crees? Me ha pegado muy rápido No sé qué sale Otro muerto Dentro del raideo Pucheo Tiene el lanzapepo ¿Te da mocha? Vale Me han matado otra vez Tres, cuatro, cinco Y me han matado como DEU-14 Otro muerto What the fuck, bro? Me acaban de pegar doble Me acaban de pegar doble Más rara, loco Yo voy a intentar recuperar la mochila, bro Y el de la pistola clavón Estaba metido, gente Me iba a morir de frío No llego Está, está fuera Está fuera Lo han matado, ¿eh? Queda uno Aquí con AK Uno de vida Uno de vida Está aquí la mochila Me pongo el jazzy Me meto una jeringa Y la mitad de tela Pilla tu un arma En la casa está, ¿eh? Uno por fuera Uno por fuera Sí, lo veo, lo veo Pues creo que es ese solo El otro está dentro Encerrado, ¿eh? Le voy a dar, ¿eh? ¿Le damos? ¿Está parado? Son dos, ¿eh? Pero el otro van a qué Bocha, Bocha, doble hit ¿Muerto? ¿Muerto el full? ¡No! ¡No, bro! ¿Cómo no se muere? Va al lagado, David Lo han levantado Lo han levantado El full, ¿eh? Bro Le he pegado una paliza Ardelaka Y no se muere, tío Y encima lo levanta el tieso Le piqueo Y me mete un tap Yo estoy yendo otra vez full, ¿eh? Vamos por ello Vamos y vamos Y ya nos traemos la mochila de azufre Vale Si en las ventanas Hay uno Un full blanco, David Solo estoy más delante de ellos Uno en las ventanas O sea Uno se ha tirado para abajo Me está pushando 100%, ¿eh? Vale, pues hay uno en las ventanas arriba Y uno se tiró para abajo Pero no sé dónde está Fuera Fuera Y eso Hay uno en las ventanas Pero uno ha salido fuera Y ya no lo veo Vale, uno en el techo El techo tres El techo tres Otro en las ventanas Me ha hinchado, ¿eh? Hay que matarlo, ¿eh? Hay que rusear Y subirle a las ventanas Uno muerto con lanza pepo Entrando con lanza pepo Un jazzy Por detrás de la base Viniendo para hacia acá, ¿vale? Me abro, ¿eh? Me abro, ¿eh? Creo que lleva a un pepo Pochar de la ventana Lo ha matado, creo, ¿eh? Que estaba looteando Creo que hay otro Sí, otro Me va a piquear Muerto también Muerto también Pucheo, ¿eh? Pucheo ¿Entro, eh? ¿Me cubre? De su base van a venir, ¿eh? De su base Vale, estoy dentro Lanza pepo Con pepo de alta, creo, ¿eh? Creo que se sube el techo Por detrás, David Unas pás Aquí hay muchos cuerpos P2 Mierda ¿Vale? ¿Qué bien? Dos muertos Otro muerto aquí Muerto también Muerto, ¿otras así? Vale, ¿está bien, David? Subo al techo, ¿vale? A lootear a los otros Vale, tengo la escalera Subo, cúbreme, Josué Vale Entro Vale Full blanco aquí muerto Eh... Looteo Ya viene, ya viene Ya viene Ya viene Subase Ya, ya, ya Vale Con la parada del tren Necesito que looteéis aquí, ¿eh? ¿Podéis? Con la parada del tren ya Se están abriendo derechos, ¿vale? Vale, me he tirado por detrás Vámonos Que voy lleno, ¿eh? Llevo 4-5 acá Vamos por mi mochila, David Tenéis uno ahí, ¿eh? Cuidado, ya tenéis uno ahí pegado full ya 100% Aquí Lo tengo Lo está aquí conmigo Estoy contigo, estoy contigo Estoy contigo ¿Muerto aquí o no? Muerto ¿La han matado? No ¿Le han dado una? ¿Se ha ido para atrás? ¿Omi? ¿Me han volado? Eh Me han volado Me han volado, boludea Josué, detrás, detrás Detrás de la casa Va para mi cuerpo Un full Muerto, muerto Vale, me looteo Fúreme El de lanzapepo falta El de lanzapepo falta El de lanzapepo falta El de lanzapepo falta Muerto, muerto ¿Estás vivo? Yo estoy full muerto ¿Tienes saco? Sí, sí Tengo saco Estoy corriendo ¿Otro muerto? Muerto Muerto Buena, buena, buena Me voy ¿Dónde han muerto, Josué? Muerto, sí, también No puedo gualear Voy a por mi mochila, bro Llevo cinco 6 AK, eh La tengo en la mochila Vamos para casa, chicos Llevo muchísimo, David Eh, ¿tengo a alguien? Muerto Vámonos Qué hinchada Qué hinchada, eh Esa es su casa Esa es la de la SAM ¿Eso? No, no, estos son Estos son ¿Eso? ¿Dónde da la pena? Eso es lo que es por el sol Ese es muy Muy tocado Puede ser Es que he muerto ¿Quién es el guarda, David? Este va muy tocado, eh Está ya muerto Muerto este ¿Vale? Arriba uno En la montaña Está un tiro ese Muerto, muerto, muerto Bueno Hay una que es más arriba, ¿vale? Sí ¿Muerto también? Sí, más o menos se van a quedar Pues ya está Hay como tres taquillas llenas arriba No, tres taquillas llenas Y la cuarta Le falta ropa y demás Arriba estoy dejando una tanda más de bala Haciéndose Y me voy de misión Con la escalera de mano Y demás Igual, David Ahora os digo que vengáis, ¿vale? Nada Voy a bichear A los que nos quitaron el radio esta tarde Sí Voy a meterme en las profundidades Le voy a petar torretillas Y voy a chequear Antes he picado por ahí Y no salían Prente Qué interesante esto, ¿eh? No estoy bien, ma Ocho Supongo que tienen open core arriba Pero el armario son ocho pepo Vamos a ver qué tienen la venda ¿Esos torretas? Sí, ¿verdad? Anda A base de esa gente Yo soy copata Me la saco el alto con un AK Ya me limita, tú, loco Si yo soy así, yo le doy permiso Pero no open abajo de eso Bro, esto es Easy Ray, ¿no, David? Sí, David Hostias, chaval Eliminator Sí, 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 sí La verdad es que se me ha roto el motopito, ¿no? Tienen todas las torretas arriba y dentro del anillo Por algo será, ¿no? ¡Gol! ¡Gol! Vi peran ¡Suscríbete! 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 joder me acabo de matar literalmente me acabo de matar literalmente ya 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 pero eso me da igual bro tenéis que venir chico necesito silencio tengo un tío aquí dentro uno me entró tío o no me llegó a entrar o yo no sé lo que le pasó pero se partió las piernas he escuchado algo no sé si está dentro de la casa me han matado con python mira me ha matado está dentro voy a entrar vale si pero yo no me lo quiero traer por esto y sin arma encima pero ahora como salimos de aquí el man construyendo mi equipo el mismo shit ya hay en el cuerpo ese está aquí mira y el AK pues la llevaría el tío en las manos o la ha tirado yo no tengo nada pues se la ha tirado la ha tirado por fuera o algo para cogerla sabes no puede lanzarla en la puerta para afuera mira la la que está ahí está la torreta esa y al fondo está mi lanza pepo en el suelo ahí a la izquierda y al fondo está ahí arriba ahí arriba tiene pepo o tiene un pep dámelo que está aquí en la cabeza Yo salí corriendo Y te ha matado la torreta Bro, ¿cómo puede ser? Que tira una piña arriba y le cae perfecto a la torreta Y la segunda la tira en el mismo sitio Y cae diferente ¿Me lo explica? Creo Me muero Me muero, te cojo una jeringa Bro, mi cuerpo ¿Dónde se ha quedado, hermano? ¿David lo ve? Mira, empújame la cabeza un poco, David A ver si le meto la E Ahí delante Mira, tío Ah, mira No es el mío Ahí delante ¿No lo ves? Es mi AK a borde la que se ha caído No, no la ves, hermano Te perdí Te tiro las cosas Está aquí Míralo, te tiro, te tiro Toma Pues acá tampoco Tiene que probar lejanito ¿Eso qué es, tío? ¿Por qué le pega a mí ahí? ¿En serio? ¿Por qué si te ha cachado un cuarto de hora ahí, hermano? ¿Dónde está? Escalada Rodea y escalada ¿Dónde es el open? Ahí debajo, ¿no? Ah, sí se ve Mira el open Mira la torreta Dale Pueden tener eso Pueden tener eso Y se conectan rápido, ¿eh? Tened cuidado Dale Las taquillas, bro Necesitamos jeringa Cuidado, cuidado, cuidado Lo he dicho Quiero las jeringas de esas taquillas, hermano Pues ya está abierta Pero voy a abrir todo Meto otro, ¿eh? ¿Qué está? ¿Qué está ahora? No toca carne, bro Mira, uno muerto Mochila aquí Aquí es geningas, pilla, David Hola Cuídate aquí ya Comida, comida y todo, hermano Mira Yo no sé qué era Yo no sé qué era Pues, bro Era un pepo Un pepo por arriba ¿Era o qué? ¿Cómo está esto? ¿Qué ha reventado eso? Quitároso Hermano, hermano Mira, mira cuántas puertas tenía Podemos que hacía esto Justo digo Voy a tirar, voy a tirar Voy a tirar Pum Esa torreta es la que nos está reventando, tío Está todavía, está todavía No quiere de nadie Está todo controlado aquí ¿Ya? Voy a meter un pepo ahí Quitároso Ya te borde No quiero matar a otro Esa es la de alta ¿Ha entrado ahí? Sí Vale Otro pepo ya Cuidado, ¿eh? Bueno, métete, métete, David Lúteate rápido Métete, métete Si no me muero, hermano Métete La batería Mete la explosiva ¿Puedo ir a meter la explosiva? Si rompeis la batería se apaga todo Mira, ascensor de raideo Tiene el avisador Metele un pepo de alta ahí Y romper la batería Le meto, le meto Metele el pepo de alta y romperlo Tiene 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 el pepo de alta y romperlo Ya debería Metele ya a los bichos de atrás y ya está Ya se apaga el sensor Está encendida aún Sigue encendida Vale, quítalo Es que tirale pepo de alta y romperlo Si, desde aquí No, pepo, bueno, de aquí Ya está Cuidado, ¿eh? Tírales pepo, vení Pepo al fondo Sigue ahí, ¿eh? ¿Tenéis pepo de alta? ¿Te has tirado bueno, no? Ya, ¿no? Sí, eh Vale, adentro Buah, aquí ya me haces yo jeringa, ¿eh? Pillo tela No me he dejado poner una piedra Lanzas pepo, armas, muchas balas Vale Esa escalera que lo ha puesto Voy a abrir esta en loot room, ¿vale? No tenéis fragmentos de metal, ¿no? Abre ahí Voy, cuidado, ¿eh? Último Mira ahí arriba izquierda, loco Aquí mucho azufre Un fragmento Jeringas pa' una boda, tío Jeringas pa' una... Vale No hay tier No hay tier No me puedo hacer jeringas Eh, mira, estoy durmiendo Hay muchas, hay muchas Hay muchas jeringas en una casa ¿Dónde? Mataros, mataros Uh, uh, uh Pa' mí to'a Una avaricia Tío, mira todos los compos O nada Vamos a echarnos ya todo el azufre Vámonos, ¿no? Se ha abierto el bunker este, ¿no? Llenaros Yo ya voy lleno de full bueno Bro Quiero pasar ahí, tío Me voy a meter un pepo aquí, aquí, David Espera, espera, espera Que lo boteo, ¿eh? Creo que lo boteo No, no, pero... Quiero romper la garaje Ahí Vale, déjame que me mueva Que nos moleste Nada El techo está a tocar Es que mira, hay mesas de mezcla Y todo aquí, eh, tío Y esas cajas de... Esas cajas Ese tío de ahí Aquí, aquí, aquí Aquí ya Nada Una piedra, hermano Oh Y aquí también hay mesas de mezcla Y... Aquí ya las ves Y está... A un pepo ¿Se lo tiro? Unas explosivas tenéis 19 de vida ¿Has construido? ¿Quién ha vuelveado? Pues puede ser que estén subiendo Vale Cuidado, atentos, eh Que no nos suban, eh ¿Hay algo? No Aquí arriba no Esto es a puertas de chapa A lavarle aquí en la taquilla ¿Esto sí va? ¿Eso es? No tengo ya ¿Nada? No No, nada No, en nuestra casa no No hay nada de... Aquí 14, aquí 14 También te digo Me extraña que no tengan Una gracia de pepo Ni nada de eso, ¿sabes? ¿Eh? El oil rat Una AK y una HMLG Hostia Hostia Ahora sí, bro Vámonos Quedan cosas buenas por llevarse Sí, ¿no? Pues bro Hay aquí dos líneas de HACI Pero que tampoco necesitamos tanto, ¿no? Bro, pero mira esto Hay aquí una... ¿De qué? Lo sé, lo sé Dos líneas de balas, tío De pipa Es que llevo hielo, ¿ya? Llevo palas de ese... Dejo ropa Dejo ropa y me llevo las balas Yo ya voy petadísimo, ¿eh? Azufre como 11K, ¿sabes? Bro Cero pólvora, cero pepo Me extraña, os lo digo, ¿eh? Eh... Cuidado el bajar, ¿eh? Tenéis gente seguro dentro Vamos Vamos a salir por donde salimos antes, Josué Puedo ver más cosas dentro Pero también te digo Es jugárselas ¿Puedes poner aquí borde de una escalera? ¿Donde aquí? Sí, en esa de suelo Tirarle... Salí alguno Que yo llevo lo más buenecillo Bueno, ahí es un campo, ¿eh? En el metal Espérate Y con que salga uno ya Llevo mucho para reciclar, ¿eh? Que lo sepan ¿Dónde voy a reciclar? Bueno Sí, o por Bro, al de arriba Le tiramos una base Una tanda melee de rey Y desarma la base, ¿eh, David? Es que mira que feo se ve, hermano Es feo, malada, hermano Hostia, hermano ¿Qué ha pasado? Mi bici, loco Mi bici, bro Mi bici Me ha roto Me ha roto la... Me ha roto la bicicleta, tío Me ha matado uno ahí con semi, ¿eh? Con silencio, ¿eh? Me ha roto la bicicleta, tío Me ha roto la bicicleta, tío No se muere, bro ¿Dónde estás? Estaba del muro Me viene, ¿eh? Porque estoy... Muerto Es que no merece la pena Hostia Hostia, pues está guiado Con tres cajas, ¿eh? Lo ha matado Lo ha matado Lo ha matado Lo ha matado Mocha, Mocha Tengo un full, espérate Tengo un full enfrente No, 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 David Veo un full ahí en mitad del cargo En mitad de la pista Al lado de la tarjeta David, te estoy cubriendo, ¿vale? Vale, te va, te va, te va Te va, David Está ahí enfrente Vale, te va Bueno, te va y le disparo, ¿eh? Aguanta, aguanta Dos Le he dado, David Se te va, se te va para la derecha ¿La han matado? Está muy bien Vamos a ver, ¿eh? David, malu, te va, tú Tengo aquí algo, estoy Tengo dos trencapio, ¿vale? Mocha, loco muerto Buena No, no, se ha comido un filete Yo creo que no lo han matado, ¿eh? ¿Se ha comido un filete? Sí Tengo ropa Tengo ropa para ti, David Tú tienes ropa No es lo mío, ¿no? No sé, tengo ropa Tengo una ca... O sea, mía Mírame en la mochila Uy ¿No ha muerto? Tengo muchas cosas ¿Lo mío? No Tengo muchas cosas Tengo una mochila tuya Sí, sí, perdón Pues ya está Me ha matado, me ha matado Me ha matado, me ha matado Tío, me ha matado Por meterme una jeringa Me ha matado Se han abierto varias cajas ¿Creéis que se han ido? Ah, me ha matado Julio, ¿se lo ha escuchado? Ah, se estaba dando info Yo creo que se han ido a esto, ¿eh? Tenéis uno delante vuestra Tenéis uno delante ¿Estáis ahí con él? Ahí está muerto Está bajo el de Andor No lo veía, no lo veo Muerto, muerto, muerto ese ¿Están bien? Y ahora veis lo que has caído Julián He matado a los del cargo, ¿vale? Vale, ya ha matado a uno en el puerto Fuera por el puerto Tiene que haber un pull más, ¿no? Dos pulles, tienen que haber Porque eran dos pulles corriendo hacia acá ¿Estáis en el cargo vosotros? No, no, nadie de nosotros Pues me ha subido una AK Muerto es casi detrás Muerto es casi detrás Vale Muy petado, bro Juaneta ¿Se va el cargo? Sí Pues tengo las cajas muy petadísimas No sé qué hacer, ¿eh? Yo creo que me alcanzo a subir ¿Sí? Tengo gente abajo Por las cajas No, no, no la vi Pero aquí tiene que estar Aquí Aquí conmigo todos, chavales Se sube la escalera Se sube la escalera, tú ¿Sube? Sí Muerto es fácil Muerto es fácil ¿Y el otro? Otro más abajo Otro más abajo En el agua Nadando Se murió, se murió, se murió Se murió Bro, os tiro la barca Subiros Os tiro la barca Venid Os subo, ¿eh? Venid Subiros Subiros ¿Os mataron? ¿Os habéis matado? No, no, no Vuelvo por vosotros Vale, me va a picar otro Me mataron, me mataron, me mataron Me mataron, me mataron Me mataron yéndome Nada Me mataron yéndome Vuelvo rápido, ¿eh? Buceando Sí, pero la mochila Se ha debido de quedar En el Voy a la barca Encima de la barca Se ha quedado la mochila La mochila la llevaba a petar, tío Mira, yo me he girado Para matar Mira la mochila, ¿no? Mira, mira Quiero poner Con la mochila Ay, el del No, no, no Va por aquí Va por aquí La barca Soy yo La barca va Ah, vale Queda esto Ven, pilla lo que queda ¿Quieres un arma? Sí, dame una arma Es un arma Crear que se llevaba todo, ¿eh? Te tengo que dejar a gripper del pecho, hermano Si no, no puedo hacer nada Dame un segundo, güey, te apoyo Está lútero, está lútero El reciclaje, David, ¿qué pasó con él? Lo llevabas Lo llevabas, ¿no? Está volviendo a subir al cejado, ¿eh? Puta A mí se me ha caído una aquí y el agua, creo, también Pero, ve, me da igual Sale uno de la base, le da una, le da dos No tengo más mala Al igual, está guante Me ha matado con volt Está arriba en el cejado Lleva mucha, le da mucha Y le da mala mucha a mí ¿Dónde está? De la casa Vale, lo veo, lo veo, lo veo Voy a pushear para tener ángulo y lo mato, ¿vale? Aguanta Tengo diez muros, si queréis Yo tengo muros, también Aguanta Le voy a quitar las tonterías a ese Vale Esa casa también Está muerto Está muerto, ¿no? Vámonos, si está ahí durmiendo Este va a salir el techo ya, vámonos Sí, ha muerto ¿Tienes que lutear? No, tengo todo, ya Tiene que dar mucha historia de RUL todavía Ya me muerto Ya me muerto Ya me muerto ¿Tiene mucho miedo de perder la AK? ¿Has cargado tú en la mía, David? No sé, puede ser Es que no escuché a alguien ahí recargar la mía, tío Porque pensábamos ayer que el error era ese Y el error no era ese El error era el router He matado en full Tengo otro full Estoy llegando Vale ¿Has muerto el otro? No sé si me he matado No tengo muro Nada Creo que van llenos, ¿eh? Sí, van llenos Full farmeo No voy a... Puedes venir a lutear los fulls, tío Sí, sí, estoy al lado tuyo Llevo un AK Y la otra AK Me falta un AK Aquí Vale, luta lo que queda Ya tengo dos... Ya tenemos dos fulls para hasta aquí Ya, bro Ya no ha pasado nada Si los perdemos AK, ¿eh? Sí Mire, mire, mire Viene directo, ¿vale? Dos treinta Tres Dos cuarenta Dos Detrás de esto No lo veo, no lo veo, eh Tiene dos cincuenta Está subiendo por dos cincuenta ¿Te has dado? Vale, güey Sí ¿Te ha dado una, dos? Aquí Tiene la otra Muerto Vale, la mata, la mata Picando con motopico La piedra no la cojo, ¿vale? Vale ¡Eh, un Hazi, bro! ¿Dónde es? Lleva dos Delante tuya Se ha sentado Se ha sentado Se ha sentado a mi amigo Tío, te sabía Qué raro, hermano Creo que es de la casa de abajo ¿La ves que tiene paja? Tommy Y Julie Otra vez Vamos, bro Que yo ya voy Este es el mismo Que has matado La instalé Y hace falta un buen formate Yo creo que he visto a alguien, ¿eh? Sí Dos fulles delante mía Sí, sí Lo veo Te voy a meter con el silencio ¿Vale? Toma silencio Uno muerto No me ha visto, ¿eh? El otro, ¿eh? Me abro a la derecha Vale, el otro ha seguido corriendo, ¿eh? Sí, sí Me tiro para abajo Ni lo looteo Me tiro para abajo A buscarlo No lo veo, ¿eh? No lo veo Otra Otra Muerto, muerto, muerto ¿Pero es ese? Parece Hazi, ¿no? Sí No era, ¿eh? Está en la piedra, bro 190 Otro Hazi, ¿eh? ¿Pero? Vale Tío, tenía muchas balas esas Pero el otro era un full blanco Con mochila buena, ¿eh? ¿Sí? ¿Quieres bala? Sí, suéltame a ti Está detrás de la piedra, ¿eh? Vale, muerto Pero ¿Dónde está el full blanco? Ese no lo sé Era este que... ¡Hola, bro! Creo que deja el jerín aquí ¿Tienes mochila? Cuidado que había... Sí, sí, sí Cuidado que había otro, ¿eh? Aquí, ¿eh? Bro, pero solo hay uno muerto Yo... Lo matamos a otro, ¿no? Llénate Hay otro aparte de esto Llénate ¡Eh! ¡Qué susto, bro! Arriba Sí, pero es un tío eso Pues yo he visto Pero caleando Aparte Tutea todo Aparte de... Bueno Hay una mochila en el suelo Si no tiene, llena La piedra la tengo Uff, yo ya voy lleno aquí a casa No te coges lo del... Ah, lo lleva Nos viene uno por delante, ¿vale? ¿Por de nada? 3,45 Y el full El full en 3,10 3,10 el full 3,45 y 3,10 Vale, vámonos Lo esperamos por aquí Vamos Vale, lo veo Vale A uno de vida se ha quedado ese El full estaba metido una piedra Cuarto el jazzy ¿Y el full? El full no tiene que estar viniendo por la izquierda, ¿eh? ¿Por la izquierda? Sí Vale Vamos derecha Tío, hay mucho azufre y lo quiero picar, tío No lo looteamos fácil, ¿no? Vámonos por aquí Ese era seguro el que yo vi, tío Yo creo que es de esta base y todo Puede ser porque el full blanco yo creo que se fue para allá de una Pero llevaba el loot como en plan de haber reideado o algo, ¿sabes? Sí Pues yo creo que voy a sacar la motosierra de una y voy quemando esta azufre, ¿eh? De una ¿Qué? Yo,